Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos en esta ocasión a envolver un balón o pelota de una manera fácil y sencilla. Entonces lo principal a tener en cuenta es que el papel debe cubrir este balón. Teniendo en cuenta esto, entonces podemos hacer un doblez acá, en uno de sus lados, así. Y vamos a armar la bolsa. Y pegamos cinta. Vamos a marcar entonces estos lados. Y vamos a doblar de la parte inferior. Sellamos con cinta. Así. Ubicamos el balón. Y de esta parte la doblamos de la siguiente manera. Entonces, tomamos así. Y esta parte la doblamos en el sentido contrario. Así. Así. Y de esta manera queda envuelto nuestro balón. Miren la forma en que queda. Es una forma fácil de envolver un balón, una pelota. Entonces, espero que lo pongan en práctica. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias por sus me gusta también. Gracias por suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo tutorial. Nos vemos en el 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 próximo tutorial. Gracias.